En el video de hoy, presentamos la entrevista con el guapo actor Halil Ibrahim Zeyan y la hermosa Zlatürkoglu. Al afirmar que la aventura de actuación de Halil Ibrahim Zeyan comenzó con una obra de teatro, Zeyan dijo, solía imitar las obras de los personajes de las películas turcas que veía en casa de vez en cuando. Así es como comenzó esta aventura. Diciendo. Subió los escalones de su carrera, no pudo contener las lágrimas mientras contaba su inolvidable recuerdo. Creció en una familia de cuatro hijos. Criado por un padre que trabajaba en una fábrica, se convirtió en un niño consciente de todo en el mundo. Aunque muchos adjetivos coloridos lo describen como cantante, compositor, compositor, fotomodelo, actor de cine y serie de televisión, su estrella brilló con el personaje de Yaman K.R.N. y Z.L., a quien dio vida en la serie de televisión de Manet. Hablamos con Halil Ibrahim Zeyan sobre su viaje por la pantalla y su curiosidad. Zlatürkoglu, quien comenzó su carrera con amor por la actuación desde la infancia, hizo declaraciones sinceras. Al decir me gusta ser el centro de atención, Zlatürkoglu explicó como su familia se levantó sin renunciar a un trabajo que pensaban Zlase aburrida de todos modos, actuar seguirá siendo una pasión. Al describir los momentos con su compañero Halil Ibrahim Zeyan, Zlatürkoglu respondió preguntas sobre lo que sucedió detrás del set. Comenzó a actuar en la serie de televisión Crying Mother en el 2018. En el 2019, continuó su camino e interpretó al personaje de Zuna en la serie Yemin. En 2020, interpretó su primer papel protagónico con el personaje de Zeyan en la serie de televisión Emanet. Entonces, ¿cómo empezó a actuar? ¿Tienes algún recuerdo inolvidable? ¿Cómo es la situación en tu vida privada? Hablamos con Halil Ibrahim Zeyan Zlatürkoglu sobre los curiosos. Dejemos que las primeras preguntas lleguen a Zlatürkoglu. ¿Puedes contarnos un poco sobre la aventura de tu vida? ¿Cómo decidiste convertirte en actor, cómo se desarrolló el proceso? Probé muchas ramas. Iba a pintar por un tiempo, me interesaba el voleibol. Pero nunca pude decir puedo hacer esto por el resto de mi vida en ninguno de ellos. Porque al menor golpe, me rompía y decía, no iré. Hasta que, gracias a un profesor de secundaria, fundó una escuela de teatro de aficionados. ¿Puedes venir? Él invitó. También amaba mucho a mi maestro y no podía romperlo. Me gustó mucho el ambiente en el backstage, los aplausos cuando subiste al escenario y el hecho de que la gente estuviera mirando lo que hacías. ¿Te aburres de algo rápidamente? Sí. Nunca me aburro en el trabajo, pero normalmente no puedo concentrarme demasiado en las cosas. Pero nunca actuando. Antes de pasar al directorio de depósito en garantía, me gustaría preguntar un poco sobre Yeming. En realidad, creo que no estaría mal decir que tu estrella brilló con Yeming. ¿Cómo pasaste de Yeming de Manet? En el juramento, mis responsabilidades fueron menores. Pero nunca me aburrí. Nunca he hablado en serio. Trabajé duro, lo que llamó la atención de mis directores y productor. Siempre fui consciente de la responsabilidad, me apoyaron. Entonces comencé Scrow. ¿Fue como vamos a la serie de televisión Emanet de repente? Actualmente, sí. No estaba claro cómo terminaría el juramento. Me hablaron de Scrow, dije ok. Estoy intentando filmar una escena de despedida de Yeming, mientras voy a los ensayos de lectura de Emanet. De repente me convertí en Seher Suna Seher Suna. Fue un proceso bastante rápido. Ahora eres Seher a los ojos de todos. Tienes muchos fans que te ven como ese personaje y se asocian con él. Entonces, ¿quién es la Turcoglu en realidad? ¿Puedes contarles un poco a los fans sobre la verdadera Sla? Soy un personaje más dominante. Seher nunca compromete su personalidad, incluso si se encuentra con una situación adversa. No baja a su nivel, no consigue un destinatario. Según Seher Sla puede ser un poco agresiva. Soy una persona más sencilla. Pero tenemos más en común. Estás subiendo rápidamente en la escala profesional en este momento. Pero si no te hubieran lanzado al mundo del arte, ¿existe una profesión en la que dirías definitivamente haría ese trabajo? Estaba estudiando derecho. En este momento, definitivamente tenía una oficina en cordón. Probablemente sería abogado, porque me encanta. Fui a la cancha antes, mire, vi, observé. Me estaban empujando por ese camino y me convertí en actor en el último momento. Pero ahora que lo pienso, siento que no puedo. Continuemos nuestra conversación con Halib Ibrahim Feyyad. Quiero escuchar tu historia desde el principio. ¿Qué tipo de infancia tuviste? Tuve una infancia muy libre. Nací y crecí en Sivas. Crecí como el mayor de una familia de cuatro hijos criados por un padre que trabaja en una fábrica y sabe todo en el mundo. En ese sentido, soy feliz, mi infancia fue agradable. ¿Hay algo de lo que te arrepientas de no haber obtenido cuando eras pequeño, algo que te duela cuando lo recuerdas? No fue él. Pero tengo una pasión por los autos deportivos. Me esfuerzo por esto. Hay muchos adjetivos coloridos que te describen, cantante, compositora, compositora, fotógrafo, actor de cine y serial. ¿Podemos escuchar cómo inició su carrera profesional? De hecho, empezó con un juego. Recibo muchas preguntas, especialmente sobre composición. Cuando era pequeño, en lugar de jugar al fútbol, solía cambiar la letra de las canciones que escuchaba y pensaba que era un juego. De vez en cuando imitaba las obras de los personajes de las películas turcas que veía en casa. Sin darme cuenta de que esto es un trabajo, una profesión. Con el tiempo te darás cuenta de que es un trabajo. Entonces comenzó esta aventura. A los ojos de todos, ahora eres Yaman Kirimli. Tienes muchos fans que te ven como ese personaje y se relacionan con él. Entonces, ¿quién es Alil y İbrahim Ceyhan en realidad? ¿En qué se diferencia de Yaman? De hecho, hay muchos puntos similares. Alil y İbrahim es una persona muy confianzuda. Ama a su familia. Se dedica a la superación personal en su tiempo libre. Amo jugar con niños. No me gusta nada estándar. No es ordinario para mí. Tu estrella brilló con la serie Emanet, pero tu aventura como cantante me sorprendió, cuando te diste cuenta de que tienes una hermosa voz. ¿Cómo llegaste por este camino? Siempre me han dicho que tengo una hermosa voz. Entré en este trabajo como compositor. No tenía mucho objetivo de ser cantante. Pero escribí una canción para un artista muy famoso. Esa canción empezó a circular entre estudios con mi grabación. La última vez que trabajé con Suatay Dogan, él estaba componiendo letras y componiendo. Entonces, ¿por qué no me lo dices? Me dijo. Así que no había entusiasmo por canto juntos, hago una sola canción. ¿No está bien? Dije esto y aquello. Algo como esto sucedió. Quiero preguntar si es cantando o actuando. Cantar también depende del talento, pero en la actuación interpretas a más personajes. Entonces esta es mi área de interés. No hay límite para eso. Experimentó su primer proyecto a largo plazo con Emanet. ¿Cómo te va? Nuestra serie va muy bien. La historia es buena, el personaje es bueno. Ya me está empezando a gustar. Después de esperar mucho tiempo, me alegro de haber conocido a este personaje.